Luego de la victoria de la Universidad César Vallejo por 3-2 frente a Alianza Lima, disminuó las repercusiones. El delantero argentino Hernán Barcos dejó sus sensaciones en caliente de este partido. Partido difícil, sabíamos que iba a ser difícil, no pudimos implementar nuestro juego, no jugamos el mejor partido. Tenemos que seguir mejorando, pelear hasta el final y no nos podemos quedar con este resultado que es muy negativo para nosotros. Esperemos una chance de seguir peleando un poquito más arriba, pero hay que esperar, hay que esperar que a las próximas cinco fechas no podamos dejar escapar más puntos. Mientras que el técnico blanqueazul Guillermo Salas habló en conferencia de prensa de lo que le dejó esta derrota. Siempre un equipo grande como Alianza nunca baja los brazos hasta el final, nunca ha sido fácil ningún torneo para Alianza, entonces sabemos lo que tenemos, sabemos lo que nos espera de acá en adelante y también somos conscientes de que lo vamos a apelar hasta el final. Bueno, vi unas actitudes de Chemo que ahora lo van a ver según ustedes en la tele, yo no pude acercarme, estaba un poquito de lejos cuando ya Chemo ingresó, pero se dirigió a la barra y eso fue lo que no me gustó, y el partido estaba ganado, lo ganaron y lo felicito a él y a todo su plantel. Bueno, ahorita estamos en calentura, primero el rival, que es un rival fuerte, un rival que tiene características importantes como en lo colectivo, como individual. Agradecido por ser pipichos de los jugadores, se dio un índigo hasta el final y bueno, nos vamos tranquilos. El equipo victoriano deja pasar la gran chance de ser puntero momentáneo del torneo clausura y ahora deberá sacar más de una victoria de visita en los dos encuentros que le restan, en Cusco frente al Cienciano o en Ayacucho contra el equipo Zor, complicado panorama, por lo que el Sport Nilsal tiene todo servido para ganar el torneo clausura, ya que si bien mañana tiene que visitar el estadio suede de Cumaná para medirse al Ayacucho o fútbol club, solo tendrá que salir una sola vez de Lima para jugar con el Alianza Atlético en su llana, aunque habrá enfrentarse a Universitario en las apuestas, es el favorito para ganar el clausura y jugar las finales nacionales contra el Melgar de equipa que espera la derrota de Cristal mañana para tomar la punta del campeonato, la cosa es que la punta del torneo clausura está de candel. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. ¡Suscríbete al canal!